Esta es una historia a la que, pues desde que ocurrió le hemos dedicado tiempo, le hemos dedicado espacio, porque historias como estas no pueden, no deben repetirse. Lo más reciente es que en Chihuahua un juez dictó sentencia a uno de los menores acosados del asesinato, se acuerda de este niño Christopher Márquez Mora, un niño de seis años, a quien otros torturaron y mataron jugando al secuestro. Tania Concepción Mora es madre de Christopher, y pues ella declaró que era poco castigo, que va a apelar la resolución del juez. Yo la tengo en la línea telefónica a la señora Concepción Mora, con quien hemos hablado antes. Señora, buenos días. Muy buenos días. Señora, ¿usted cómo conoce la sentencia de estos niños? ¿Cuándo se enteran? ¿Cómo se enteran? Por, me entero por mi abogada, fuimos a recoger la sentencia y me enteré. Este, ¿cuál es la sentencia que le dictan a uno de los menores acosados? Nueve años, seis meses. ¿Y usted cómo toma la sentencia? Usted dice, es poco. Sí, es muy poco. Ahora, ¿en todo este tiempo usted ha tenido apoyo de alguien, la abogada, cómo se acerca a usted, esta abogada, la que la representa, doña Concepción? Pues, ella llegó a ofrecerme esa ayuda cuando recién pasó lo de mi hijo, pero como yo no tenía recursos para pagar ella, me dijo que era gratuita. Y hasta ahorita ha sido así. ¿Y ella qué le dice? ¿Qué se puede obtener? Y ahorita nada más está el licenciado, Víctora López Obrador. ¿Ella ya no está con usted? No, ella ya no está. ¿Desde cuándo? Ay, hay que hacer con un mes más o menos. Ya. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué renunció al caso? No, me dio explicación nomás que iba a salir fuera del estado de Chihuahua. Ya. Ahora, ¿ustedes van a apelar esta sentencia? Sí. Sí se voy a meter a apelación. Ya. Ahora, estos niños que han sido acusados del asesinato de su hijo, señora, pues eran conocidos de ustedes, ¿no? Sí. Tres de los menores tienen cienlos primos de mi niño. Ajá. Y los otros dos eran amigos. ¿Y están en prisión? Sí. ¿Y los padres? ¿Usted ha hablado con los padres de estos niños? No. ¿No ha hablado para nada con ellos? No, 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 para nada, para nada. Ya. Ahora, yo decía que es una historia que se sepa, es importante que se sepa para que no vuelva a ocurrir. Yo sé que mucho de nuestro auditorio nos ha seguido desde entonces, pero para quien no esté al tanto, pues, este caso se da, pues, con niños que estaban jugando ahí, con vecinos, con primos, con familiares, doña Concepción. Sí. ¿Y lo molestaban a su hijo o lo cuidaban? ¿Cómo era la relación? Pues, jugaban con él, pero, pues, no era juego brusco así, a ese grado que llegaron, no. ¿Y ellos, los niños que han declarado que no se dieron cuenta, se les pasó la mano, qué es lo que dicen? Que era un juego de un secuestro. ¿Y es cuando, pues, se les va de las manos todo esto? Sí. ¿Su familia cómo está, doña Concepción? ¿Usted tiene otros hijos? Sí, tengo dos niños, más todavía. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado luego de esta tragedia? Pues, el niño más chiquito, pues, él todavía no sabe, porque es niño con discapacidad. Y el otro niño sí pregunta por su hermano. Pero sigue su curso de su vida en el estudiando, en el kinder. Entonces, ¿usted va a apelar la decisión del juez? Sí, voy a meter la apelación. ¿Cuándo van a presentar esta apelación? El jueves, no sé todavía la hora, pero yo me voy a presentar en sala de menores para presentar la apelación. ¿Esto será el jueves? Pues, estaremos en contacto, entonces. Muchas gracias, señora. Ándale, que tenga buen estado. Hasta luego, igualmente. Vale. Imagínese la tragedia de esta familia.